Música Mi celta la he escondido víctima Un camisa de X que me arrevisó Eso te dejé que ver Un amarela muy peligros Y encima que nada quiero que me Sobre todo Tu mujer os dice Que esa bestia No puedo pensar No puedo en la oración Yo me entendo mal Lo acepto de la comida Y sea toquer Una de las ganamos Un amarela muy peligros De mi corazón ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡El aplauso para ustedes! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh!